Poema El Señor de las Canas Escrito por Joel Carruce Hoy mi recuerdo llega hasta donde he nacido, a donde me criaron con todo el gran amor, donde mis padres me dieron enseñanza y calor, en sus brazos crecí siempre muy protegido, orgulloso estoy de llevar este humilde apellido, lo mostraré siempre con todo el gran honor, ahora que mi cabello ha cambiado a otro color, les diré todo lo que de la vida he aprendido. Muy feliz estoy del vientre donde fui concebido, y de mi padre que fue siempre mi protector, como buen campesino siempre fue un agricultor, con este recuerdo no los dejaré al olvido, con el tiempo mi cabello ya luce muy desteñido, las canas me delatan como todo un señor, son las grandes huellas del tiempo calculador, hasta la fuerza para caminar casi he perdido. El amor no olvidaré porque fui correspondido, aunque yo este viejo seré siempre un soñador, por causas de la vida la gente me hizo escritor, por eso Dios con este don me ha bendecido, con él estaré por siempre más que agradecido, porque del universo es nuestro gran creador. Las canas que le ha dado a este humilde servidor, demuestran todo el camino antes recorrido. Mi madre fue un jardín de rosas muy florecido, con pétalos tiernos de un gran intenso color, de una imaginable fragancia era todo su olor, en mi llevo de ella todo ese gran amor recibido, aún la siento por todo mi corazón en cada latido, al no tenerla conmigo siento un gran dolor. Quiero darle las gracias por las canas de este señor, y por todos estos años que por ella he vivido. Gracias por ver el video.